Del 22 al 26 de abril del año en curso, se realizará el 33º Congreso Internacional de Ultrasonido en las Bahías de Huatulco, organizado por la Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina Asociación Civil, en donde se presentarán los avances tecnológicos e investigaciones sobre el ultrasonido médico de los últimos años, así como los aparatos más avanzados en tercera y cuarta dimensión. A decir del representante de la Asociación, Miguel Meraz Concha, Oaxaca ocupa un lugar destacado en el tema, ya que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca integra en sus planes de estudio la enseñanza a través del ultrasonido, además de contar con sus propios aparatos. Que si se hace un buen programa, pero un buen programa se puede capacitar a gente para que haga ultrasonido y le llamaríamos de primer nivel, porque el ultrasonido se considera de primer nivel lo básico, que por lo menos yo sepa que esta mujer está embarazada, la posición que tiene el producto y que el producto está vivo. Yo creo que con eso ya puedo yo disminuir la morbi-mortalidad prenatal y sobre todo, tener la capacidad en el centro de salud, que no lo tienen. Haciendo énfasis también en que si en Oaxaca se hiciera un buen programa en el tema, capacitando al personal médico para hacer ultrasonidos de primer nivel en cuestiones básicas, se podría disminuir considerable la mortalidad materno-infantil, por ejemplo. Y en la cual nos consideramos que tenemos un nivel a nivel nacional de tope igual que Amosén, porque son los mismos profesores que vienen de Amosén a los mismos profesores que tenemos aquí. La diferencia es que nosotros contamos con nuestras propias máquinas, tenemos muchas veces que enseñar al alumno desde agarrándole la mano y cómo se toma el transductor y todo, hasta gente experta, que nos da mucho gusto que inclusive se quedan algunos como instructores y otros trabajan en algunas instituciones. O sea, sale gente muy valiosa de nuestra universidad. Se espera el arribo de 600 congresistas especialistas en ginecología y obstetricia, radiólogos, ecografistas, dermatólogos, entre otros, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, además médicos de toda la República Mexicana. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.